Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el padre Gilberto Cervantes Hernández de la comunidad parroquial Nuestra Señora de Lourdes en la colonia 10 de abril. Hoy, jueves 20, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemple en mi gloria, la que tú me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto que acabamos de leer, venimos en la secuencia del capítulo 17, de esta oración excelente que Jesús hace y que va de manera ascendente, pidiendo por las realidades concretas de Él, de sus discípulos y de aquellos a quienes sus discípulos llevarán el mensaje. En principio, pide por su glorificación, posteriormente pide para que sus discípulos, aquellos que el Señor le ha dado, permanezcan fieles y coherentes a su palabra. Y el día de hoy, pide por aquellos que van a recibir el mensaje de salvación a través del mensaje de los discípulos. Y ahí nos encontramos ubicados cada uno de nosotros. Es importante entonces ver esta secuencia de petición que tiene que ver con una realidad, un anuncio con una acción concreta en los actos de la vida. Esto se va a concretizar en la unidad. El Señor pide por la unidad y pone como ejemplo la unidad trinitaria. Sabemos que esta unidad trinitaria se manifiesta a través de la historia en los diferentes acontecimientos de la vida. El Padre que crea y acompaña en esa creación en todos los tiempos. El Hijo que entra al mundo para darnos la salvación a través de su propia vida. Y el Espíritu Santo que santifica e impulsa a todos los que creen en Jesucristo, a todos los que creen en su palabra, para vivir de manera eficaz y concreta dentro del mundo y dentro de la historia que les corresponde vivir. De esa manera, el Señor también pide que todos aquellos que escuchan el mensaje se mantengan en la unidad. Es importante que también nosotros entendamos que a ejemplo de la trinidad nosotros debemos mantenernos unidos. Hechos de los apóstoles nos dice que cuando la iglesia nacía, la iglesia primitiva, la gente quedaba admirada de esa primera comunidad y decía, vean cómo se aman. Porque se mantenían unidos en la fe, se mantenían unidos en la misericordia y unidos en una comunidad que pretendía el ideal de alcanzar la glorificación. Que ese es otro punto muy importante que hemos escuchado hoy. Padre, gloríficalos como me has glorificado. El Evangelio de San Juan tiene un punto muy importante en la glorificación. Para Juan, la glorificación de Jesús es el proceso de vida que él mismo va viviendo y que tiene su culmen en su pasión, muerte y resurrección. Con eso, entendemos por tanto, que llegar a la gloria del Padre es llegar a ese lugar, como diría el prólogo de San Juan, donde Jesús, de donde Jesús procede, que es la eternidad con él. Nos invita por tanto a que nosotros, si nos mantenemos unidos al Padre, a través de una respuesta eficaz y real en nuestra vida, podremos llegar también nosotros a contemplar esa glorificación. Casi ya, para terminar el texto, nos dice, que estén conmigo los que me has dado. Es una invitación para que nosotros aspiremos a la salvación, para que también nosotros aspiremos a llegar a ese lugar donde Jesús está. Al final, da este toque de excelencia, el amor con que me amaste, también esté en ellos. Para San Juan va a ser muy importante que nosotros entendamos que la manera en la que podemos tener una cercanía con Jesús es a través del amor. Pero como diría la primera carta de San Juan, no un amor vacío, un amor hueco, sino un amor real, que hable acerca de los actos concretos de nuestra vida, que manifieste nuestra credibilidad en Jesús a través de las obras y de los frutos que podemos realizar. La invitación, por tanto, que el Señor nos hace el día de hoy, es que también nosotros, unidos al Padre, mostremos a la comunidad, dando testimonio de nuestra credibilidad en Jesús, el amor que le tenemos a Dios en los actos de nuestra vida. Que el Señor que nos ama, nos mantenga unidos en el Señor Jesús.